Visila es un personaje tan intenso de interpretar que se te queda, se te queda. Fue clave, ¿no? O sea, para el personaje Visila era clave tener un físico, un aspecto de África. El casting yo me lo tomaba como algo casual y algo que me estaba pasando y que tenía que probar, pero no me esperaba para nada que me iba a cambiar la vida, el casting y todo lo que vino después. Entonces yo al casting iba como si fuese un juego. Ah, pues tengo un casting para una película, voy a ir a hacerlo y a ver qué tal sale. Hasta que no pasa el tiempo y no coges perspectiva, no sabes tampoco hasta qué punto son las cosas de importantes. Y en ese momento para mí simplemente era mi primera película y algo que nunca había hecho. Entonces cuando la estaba haciendo no pensaba, es la película, sino, guau, qué suerte o qué oportunidad me han dado, qué guay lo que me está pasando, pero ahora me doy más cuenta de lo importante que es la película. Algunas veces los dioses te quitan lo que la suerte y el azar te han regalado. A veces el olvido se pierde ante recuerdos imborrables. Yo realmente vivía muchísimo la historia y había días que iba a rodar y lloraba porque me daba pena lo que iba a hacer. O sea, lo viví como muy visceral. Y cuando veía que se acababa el rodaje y que se acababa como esa pequeña vida y tenía que volver a mi vida normal, pues claro, ya no estaba en un sitio exótico en África con mi historia de amor, sino que volvía un poco a la realidad. Visila creo que ha sido un personaje que me ha permitido depurar cosas interiores porque su historia es bastante dura, entonces había muchas secuencias en las que tenía que llorar y estar triste. Y yo aprovechaba cosas que tenemos todos dentro para sacarlo. Entonces con ella básicamente casi todo el tiempo era ese tipo de sentimientos. Es una mujer como muy valiente, con mucha paz, muy serena y bueno, quizás es lo que a mí me encantaría ser como mujer. Cuando dicen acción, tú automáticamente te tienes que olvidar de todo el mundo, de que es una película y tienes que vivir eso como si te estuviese pasando a ti. Entonces tu cabeza crea como una pantalla y tú vives, sientes como si fuese de verdad. Y cuando dicen corten, es como que despiertas. Cuando tú vives el personaje y tu compañero vive el personaje, la chispa de los personajes está, porque están las dos personas en el mismo sitio. No tiene nada que ver con lo personal realmente. Son dos personajes muy solitarios que se encuentran y se necesitan. Son muy parecidos. Se dan cuenta de que a veces la vida va a hacer que ocurra lo que tenga que ocurrir, por mucho que tú te esfuerces en que pase lo contrario. Para mí es una película grande, épica, visualmente, en todo, exótica, yo diría, épica. A veces, solo a veces, las palmeras crecen en la nieve. No, 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 no. Let's go! Gracias por ver el video.